La localidad de Beas de Segura acogerá desde mañana una nueva edición de Biosegura, un evento que gira en torno a las múltiples posibilidades que tiene el mundo rural para la economía y la cultura de los pueblos. Durante cuatro días se va a celebrar más de 20 actividades relacionadas con la biodiversidad y el ámbito rural, donde se debatirá, entre otros, asuntos de actualidad sobre cómo preservar el medioambiente, el potencial del mundo agrario, el trueque o las economías alternativas. El cine y los audiovisuales también tendrán un gran protagonismo, ya que se presentarán varios documentales y cortos y se llevarán a cabo también rutas de senderismo, guiadas y talleres de salud natural. Ventajas y oportunidades reales que además está ofreciendo el mundo rural en este contexto que estamos viviendo, de crisis económica, donde estamos viendo cómo hay personas o familias que están volviendo a sus raíces y motivados por la pérdida de lo mejor del empleo en las grandes ciudades. Por lo tanto, el mundo rural es una oportunidad para ello. Ventajas y oportunidades reales que están volviendo a sus raíces.